Música Proyecto Creciendo Nos acompaña la licenciada Diana Capomaggi que ella es quien lleva adelante toda esta propuesta de Creciendo y decíamos recién con los profesores y algunas mamás que qué institución que tiene claro lo que quiere porque sólo cuando hay un proyecto bien definido y con hábitos de siempre no para un momento se logran estas cosas fíjense que una movilización tan impresionante de cantidad de niños y en dos minutos como si nada hubiese pasado y eso que indica que los chicos saben lo que tienen que hacer se ubican no es una obediencia de por qué sí sino decíamos es porque están motivados y eso es, me parece, cuando decía recién la señora Marta el tema de los proyectos nuestros es esto no hacer las cosas porque sí ni porque me lo manda otro lo hago porque lo siento y estoy convencido y un poco el cuidado de la salud del movimiento lo venimos trabajando desde la salita maternal y cuando fuimos convocados el día jueves nos parecía esto algo imposible de concretar para hoy con tres días feriados sábado, domingo y lunes no obstante dijimos vamos, podemos a moverse y se movilizó todo el colegio belgrano por eso realmente no tenemos falta para agradecer y la felicidad de los chicos bueno, nosotros cuando Alberto trajo la propuesta de participar toda la ciudad compitiendo con Coquismo en Chile era la verdad un desafío concreto porque, bueno, él va a explicarlo mejor pero creo que es la única ciudad en Argentina que está asumiendo este rol de desafiar a través del deporte y a través del movimiento así que la verdad estamos muy contentos y cuando lo hablamos con Marta el jueves que estábamos en otro tipo de reunión enseguida dijo me encantó la idea y asumió esa responsabilidad de organizar algo en poco tiempo así que estamos muy contentos porque en este momento se están haciendo en los centros deportivos nuestros en los centros de desarrollo en las entidades intermedias bueno, por ahí lo puedo explicar mejor porque fue que cofinó todo y le seguimos al licenciado perdón, ¿no? al licenciado Ramiro Pérez que es nuestro asesor en el área deportiva que nos acompaña un poquitito para guiar a los chicos para que nos cuenten qué es lo que están haciendo por eso esa primera parte que desarrollamos en el gimnasio está con los nenes de 3, 4 y 5 años y primero y primero de escuela primaria y acá un poquito más grandecitos no, en realidad sí lo que compartimos hoy aquí fue maravilloso el trabajo que en pocos días realizaron el día jueves cuando me reuní por primera vez y ustedes ya estaban elaborando todo el proyecto yo digo, no, llegamos no dan los días y verlo hoy y disfrutarlo es gratificante porque si bien la propuesta es interesante eran muy pocos días para concretarlo y lograr un objetivo tan lindo como este en otros lugares está sucediendo lo mismo y también la propuesta es interesante es lindo y esto tiene que seguir todos los días esto de promover la práctica del deporte de la actividad física tiene que seguir todos los días bailando caminando lo que sea pero bueno felicitaciones al Colegio Belgrano porque lo que hicieron es la verdad que maravilloso maravilloso nosotros pudimos sumarnos a lo que iniciaron ustedes porque realmente en el día de ayer cuando entramos al Facebook y vimos Argentina y Tuzangó el corazón quería estallar Argentina no estaba por primera vez y eso también nosotros se los agradecemos a ustedes porque somos parte de este creciente municipio es floreciente y aparte nos permitió unir varios aspectos porque el intendente siempre nos dice que es la educación la cultura y el deporte exacto y creo que acá no deja de ser un intercambio cultural cuando hay otra ciudad del otro lado de la provincia que está vinculándose a través de esta actividad no deja de estar vinculado a la educación porque son los ámbitos donde más han adherido en este caso el colegio Belgrano también y por supuesto al deporte porque el movimiento implica deporte y así lo vimos en la exhibición en el gimnasio de la mañana y ahora bueno todos los chicos en el gimnasio como decía recién la licenciada que han vuelto a clases normalmente y hace 5 o 10 minutos que estaban cantando saltando bailando haciendo de gimnasia y ahora está todo como si nada hubiese pasado y eso lo comentábamos recién con algunos profesores y con Ramiro mismo esto es cuando el colegio entiende bien lo que es la disciplina yo creo que hay una palabra que no suena lindo porque pareciera que disciplina es sinónimo de represión y todo lo contrario la disciplina es esto el tener orden y organización que se puede estar en una situación de baile de festejo de reunión y después cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo hace sin ningún problema con una sonrisa eso es tener una institución que por eso siempre decimos a Marta y la felicitamos y tratamos de sacar ideas de cómo lo logra con tanta cantidad de alumnos con tanta complejidad de entradas de salidas y sin embargo una organización que garanteza que pase esto hay seguridad siempre decimos en cualquier desplazamiento puede haber temas de seguridad implicados y sin embargo cada uno sabe lo que tiene que hacer esto de tener bien definidos roles y funciones y en una institución hoy en día eso es prioridad porque garantiza que las cosas funcionen sin ningún tipo de problema bueno yo le voy a hacer una pregunta al caballero que al final me parece que es indispensable la voz por un lado y por otro lado tu nombre mi nombre es Ramiro Pérez yo soy asesor pedagógico del área de educación física de toda la red Banedut por lo tanto participo activamente en la propuesta deportiva del colegio Belgrano bueno y como como se organizó esto el día jueves a 8 de la noche Marta me llamó por teléfono y me dijo tengo que contarte algo importante llámame así que nada los desafíos a nosotros los desafíos nos nos encantan a Andrea nos encantan los desafíos y cuando uno tiene una propuesta clara los desafíos son más simples porque sabe cómo llevarlos adelante el colegio Belgrano hoy lo que nosotros vimos a la mañana en el gimnasio es un trabajo que los chicos hacen habitualmente por lo tanto era simplemente llevarlos al campo y decir bueno trabajemos lo que hacemos todos los días entonces eso es lo importante tenemos también la dicha y el privilegio de contar con un gimnasio que favorece eso contamos con los materiales lo hablábamos a la mañana entonces la verdad que ponerlo en práctica a nosotros nos gusta y además como todos nos gusta mostrar lo que hacemos y a los chicos les gusta mostrar lo que hacen y estar en movimiento ayuda a descargar a mejorar nuestra calidad de vida a ser más sanos entonces me parece que tiene que ver con eso y el proyecto del colegio Belgrano está muy vinculado al deporte y a la vida sana así que para nosotros ha sido un desafío pero a su vez a nuestros juegos nos han llamado digamos ¿no? fenómeno gracias y ahí llegó el alma mater del departamento coreógrafa coreógrafa profesora todo puede todo lo logra motivadora es un orgullo para la institución es realmente un orgullo el jueves el jueves cuando yo vine yo estaba muy asustada vos habías comentado el día anterior a la tarde yo vine a la mañana cuando nos reunimos aquí ya tenía la música ya habían avanzado la verdad la verdad que es motivador motivamos a los chicos de hoy que yo creo que ellos necesitan un poco de todo esto el movimiento de educación integral para nosotros es fundamental y bueno y es un ida y vuelta que ellos nos vean a nosotros también contentos con los que hay disfrutando de lo que hacemos es el disfrutar tu nombre por favor Andrea Gorosito Andrea Gorosito y esto lo han presentado en tan poco tiempo te vuelvo a repetir es motivarlo sí es ir con la propuesta tenemos que trabajarlo en equipo somos un equipo tanto los docentes y los alumnos son parte de ese equipo es como una gran máquina que funcionamos entre todos entre todos las autoridades desde su lugar todos participan perfecto es así es como salen las cosas yo creo que desde el directivo general desde ustedes con la propuesta llevársela a los chicos y esto sale lo interesante y lo bueno de esto es que mientras las cosas iban sucediendo hoy en el día de hoy charlábamos con la gente del municipio y se nos llevan ocurriendo ideas para más adelante para el mes de octubre para el mes de noviembre y bueno a ver que es bueno poder hacer algo en donde convoquemos también a colegios estatales otros colegios privados del municipio que vamos a hacer una gran muestra de educación física y de movimiento en la Torcaza entonces digo cuando uno es feliz con lo que hace tiene posibilidades de pensar más allá y poder trabajar en conjunto el ámbito privado y el ámbito público me parece que es la manera de llevar adelante las cosas muy bien y tenemos hoy a la tarde continuamos en el gimnasio con nuestras clases de educación física queremos mostrar lo que hacemos habitualmente y tenemos un hermoso predio en Ezeiza Rancho Taxco donde también nuestros alumnos practican y nos van a llegar también muestras fotos para que para que les llegue a ustedes y podamos allí tenemos Ramiro ¿cuántos chicos tenemos allí en movimiento? por día movilizamos entre 500 y 600 alumnos de todos los colegios del grupo que hacen actividad física en Rancho Taxco de lunes a viernes los lunes van primero, segundo y tercer grado los martes cuarto, quinto y sexto los miércoles los colegios de capital llevan séptimo y primer año los colegios de provincia el viernes llevan todo el secundario tenemos actividad de lunes a viernes y además allí se concretan todo el proyecto de campamentos porque también es parte del proyecto de educación física los campamentos y las convivencias porque consideramos que también el ámbito y la convivencia con la naturaleza hacen se producen cambios muy importantes en los niños que nos parecen también importantes llevar adelante gracias por eso nosotros tan consistanciados con esta propuesta ¿no? porque es lo que todos los días llevamos a los chicos dejar un poco el sedentarismo de lado un ratito de actividad física todo lo podemos hacer en un ratito y eso es lo que hoy pudimos demostrarle a Itu Sango y al mundo y al mundo y al lugar porque mencionamos porque mencionamos los profesores los alumnos pero también el personal no docente ¿todos? ¿vieron? sí, sí yo vi bailando las cocineras las cocineras con sus cucharones la gente de mantenimiento con sus herramientas los administrativos con sus lapiceras todo el mundo se puso en movimiento de Itu Sango al mundo la verdad de Itu Sango no tengo palabras para agradecerte no tenemos palabras para agradecerte ¿eh? ojalá estuamos haciendo cosas juntos sí la propuesta la recibimos bueno enseguida cuando vino acá el señor bueno ya estábamos más o menos todos armaditos ya lo venían ya venían las ideas sí más o menos la vida demoró tres minutos en traernos la propuesta de la música y cuando la traigo con un grabador chiquito todos estábamos bailando ya estábamos bailando ya estábamos muy poco el concepto ya no te costó convencerla para nada no, no no, no lo vi con la coreografía me parece que le faltó no, no le faltó yo arranqué yo arranqué pero al segundo paso ya estábamos ya estábamos lo hacemos la verdad que es un orgullo y yo lo que quiero es la posibilidad de verlo también como padre es el caso de él mi caso y mío también en el caso de Andrea también que nuestros hijos son parte del colegio y ver a nuestros hijos disfrutando de esta propuesta nos hace sentir doblemente orgullosos y felices la felicidad de los chicos claro sí, sí ese es el deber cumplido el ver a ellos la sonrisa es como que ya está nada más no necesitamos nada más solo ver los hechos felices y me ha sucedido una pregunta ¿cómo se va a difundir? porque esto es interesante que ahora sigue al mundo a ver ahora ya se está subiendo al facebook del día del desafío de Ituchengó bien ya estimo que a partir de esta tarde o de mañana ya la dirección de prensa del municipio empieza a cargar hay una página mundial que es administrada desde San Pablo que es el coordinador de Latinoamérica Alemania es la central San Pablo para Latinoamérica bien entonces todo esto va a San Pablo y de ahí empiezan a cargar la página esta que entraron www.dialdeldesafio.org.br ciudad por ciudad y uno busca la ciudad que quiere ver cliquea Ituchengó y aparece Ituchengó Buenos Aires Argentina y ahí empiezan a aparecer las imágenes así que ahora se muestra la página todo el día sí y el facebook del día del desafío Ituchengó también ya lo que se está enviando ya está apareciendo así que seguimos con la todo el día todo el día todo el día porque nosotros seguimos ahora la tarde y después nos van a llegar las imágenes de César claro que son nuestros alumnos que están practicando allá así que esas imágenes también las vamos a subir bueno gracias un aplauso aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!